Mi nombre es Sonia Morante Zarcero, soy profesora titular del área de Química Analítica de la Universidad Rey Juan Carlos y en el presente vídeo os voy a explicar las nociones básicas de las valoraciones ácido-base que os servirán como punto de partida para la asignatura de química de primer curso de cualquiera de las titulaciones de ciencias y algunas ingenierías. De manera general se puede decir que una valoración es una técnica clásica de análisis que se basa en la medida de un volumen de un reactivo o especie de concentración perfectamente conocida necesario para reaccionar completa y estequiométricamente con un compuesto o especie de concentración desconocida. Con este volumen medido y la estequiometría de la reacción que tiene lugar entre ambas especies podremos determinar la concentración de la especie desconocida. En una valoración ácido-base la reacción que tiene lugar entre ambas especies es una reacción ácido-base o reacción de neutralización en la que se forman una sal y agua según sus coeficientes estequiométricos. De esta manera cuando los moles del ácido A han reaccionado completamente con los moles de la base B se alcanza conocido como punto de equivalencia donde se cumple que los moles del ácido dividido por su coeficiente estequiométrico A es igual a los moles de la base B divididos por su coeficiente estequiométrico B que se puede expresar como en la ecuación 2. ¿Cómo se realiza una valoración? En primer lugar la disolución problema se coloca en el matraz Lermeyer. Después la disolución de concentración conocida también llamada reactivo valorante se coloca en una bureta. Se añade lentamente desde la bureta el reactivo valorante sobre la disolución problema mientras se agita para favorecer la reacción hasta alcanzar el punto de equivalencia. Finalmente con el volumen gastado de reactivo valorante y la ecuación 2 mostrada anteriormente se calcula la concentración de la especie desconocida. Esto parece bastante sencillo. El problema está en cómo se determina el punto de equivalencia sin cometer error y para ello necesitamos hacer uso de un indicador. El indicador químico es una sustancia química con propiedades ácido-base que en disolución diluida y en un intervalo de pH experimenta un cambio en una propiedad física perceptible como es un cambio de color. Generalmente es un ácido o base débil donde el ácido y la base conjugada tienen un color diferente en función de su estructura como se muestra con el ejemplo de la fenoctaleína. El indicador químico se adiciona en el Lermeyer junto con la disolución problema de manera que al adicionar desde la bureta el agente valorante se alcanzará el pH de viraje del indicador que dará lugar a un cambio de color que nos permitirá determinar el punto final de la valoración, es decir, el volumen necesario para visualizar el cambio de color del indicador. El indicador químico utilizado debe poseer un intervalo de pH del cambio de color lo más cercano posible al pH del punto de equivalencia para minimizar el error cometido en la valoración. El indicador instrumental permite monitorizar el curso de la reacción de valoración en base a la medida de una magnitud químico-física relacionada con la especie a valorar o con el agente valorante. Por ejemplo, podemos utilizar un pHímetro y reajustar el cambio de pH que se produce en la disolución problema cuando añadimos el agente valorante. Este registro nos permite obtener una curva de valoración con la que podemos determinar el punto de equivalencia. Debemos tener en cuenta que cuando valoramos un ácido con una base estamos realizando lo que se llama una acidimetría y cuando valoramos una base con un ácido estamos realizando una alcalimetría. En este caso, para obtener la curva de valoración tomaremos como referencia una alcalimetría. Como sabemos, el punto de equivalencia se cumple la ecuación 2 que vimos anteriormente y podemos deducir que antes del punto de equivalencia, a medida que añadimos desde la bureta la concentración que queda de ácido, equivale a los moles iniciales de ácido menos los moles de base añadidos, dividido todo ello por el volumen total de la disolución, es decir, el volumen de la disolución problema inicial más el volumen de base que ya se ha añadido. De igual manera, después del punto de equivalencia en el que habremos neutralizado todo el ácido inicial, la concentración de la base en exceso será igual a los moles totales de base añadidos menos los moles de ácido iniciales divididos por el volumen total de la disolución. Utilizando el pHmetro como indicador podremos determinar el pH para cada volumen de base añadido y relacionar este pH medido con la concentración del ácido o la base teniendo en cuenta su equilibrio de disociación. En la tabla mostrada aparecen los datos que obtendríamos para el ejemplo indicado de valoración de ácido fuerte con base fuerte y si lo representamos obtendremos la curva de valoración que se observa en la diapositiva. De manera que a volumen de base añadido igual a cero el pH medido es 2. Esto significa, aplicando la ecuación 3 anteriormente descrita, que los iones H3O más procedentes del clorhídrico son 0,01 mol litro. Si aplicamos la ecuación 2 en el punto de equivalencia con esta concentración de ácido nos queda que el volumen del punto de equivalencia es 10 mililitros que se corresponde con un pH de 7, ya que en este caso los iones H3 más presentes en este punto se deben sólo al equilibrio de ionización del agua. También podemos determinar gráficamente el punto de equivalencia como el punto de inflexión de la curva sigmoidal obtenido al aplicar el método de las tangentes paralelas. Por último, cuando la valoración implique a un ácido débil hay que tener en cuenta el equilibrio de disociación de la sal que se forma y que afectará a los pH medidos, de tal manera que el pH del punto de equivalencia será en este caso mayor de 7. pedale resumen en este caso al particle. Gracias por ver el video.